Bueno, David Weathers viene de Chicago y bueno, decidí, yo me contacté con una organización AFS que es una organización sin fines de lucro y que la función principal de esta organización es realizar intercambios culturales y bueno, mostrarle al estudiante, al estudiante extranjero cómo es la vida, en este caso, de la Argentina y de una típica familia argentina por eso se involucra bien dentro de la familia pasa a ser un hijo más, un hermano más y bueno, me encantó la propuesta que ofrecían y bueno, y así vino David ¿Es la primera vez que lo realizas a esto? Sí, sí, es la primera vez e incluso me dijeron, bueno, la gente que trabaja en AFS que a nivel mundialmente trabaja en la empresa en la organización me dijeron que en Winca nunca se habían realizado sí en Parera, en Zampacho, lugares cercanos pero acá, no ¿Cómo lo ves en estos pocos días? Bueno, que está aquí en Winca Renancó ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se ha adaptado? Bueno, te lo puedo decir ¿Cómo te sentís aquí en Argentina? En Winca Me encanta I love it en inglés It's just a lovely place to be Es un lugar encantador para estar Le gusta Lots of friends, muchos amigos Sí, sí, sí Muy famoso en tres días En tres días ya más de 100 amigos en Facebook Bueno, y la verdad que es una oportunidad buena no solo para, bueno, para acá en mi instituto sino para los chicos del cole en este caso, bueno, yo elegí el Colegio Nacional porque Sofía, mi hermana cursa con él en el colegio y bueno, conocí a los compañeros y se engancharon enseguida ¿Cómo es la relación en estos días que ha tenido él con sus compañeros? ¿Cómo es la relación con tus compañeros, con tus amigos? Sí, yo... Muy... Muy cerca Sí, sí, sí Muy cercana Y yo... Solo tres días Sí Me siento muy amable y cerca y me llevan a salir y hacemos muchas cosas y es solo amor Se sintió muy querido Lo llevaron a todos los lugares Bueno, donde los chicos Incluso está invitado para ir al boliche el viernes on Friday Él va a ir al boliche Van a hacer la previa Bueno, yo les dije que tuvieran cuidado ahí porque él ya sabe no puede... Hay cosas que no puede hacer porque lógicamente al estar bajo tu cuidado mío de mi familia es una gran responsabilidad y si bien ellos ya vienen hablados por AFS antes de llegar acá a Winca Renancó ellos... el grupo fue... porque son varios los chicos los que vienen entran a nuestro país el grupo hizo como una orientación en... en... en Buenos Aires entonces ya les hablan y les explican qué cosas están permitidas que no... como bueno emborracharse conducir vehículos porque son cosas que significan un peligro importante por la lejanía de su país ¿qué piensas sobre los otros cursos los otros partenarios en la escuela no solo en tu clase? sí, sí, sí yo soy muy famoso sí pero creo que que debería tomar el tiempo y gritar a todos porque es solo porque no es algo que ellos ven todos los días él siente él es muy famoso y siente que debe tomarse tiempo con cada estudiante porque si no no le parece justo estar solo con los de sexto y bueno y de hecho han venido chicos de primer año de segundo ay yo estuve con David yo lo saludé me abrazó bueno y él de hecho enseguida abraza y que le llamó mucho la atención porque es muy muy cálido Ana Paula David muchas gracias no, gracias a vos adiós